hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de bm informática hoy ya con la lección número 18 del curso de adobe illustrator cc de 2018 bien hoy lo que vamos a ver en el adobe illustrator va a ser el panel apariencia que nos va a venir muy bien para tener el control de los efectos que hacemos a nuestras creaciones y también los espacios gráficos bien me meto en el illustrator y como siempre crear un nuevo espacio de trabajo y voy a coger como siempre este 1920 x 1080 me ha preguntado un suscriptor en una en uno de los vídeos que he hecho del tutorial de youtube porque cojo siempre esa es a ese espacio de trabajo y bueno en principio es porque aparte de ser 1080 es resolución hd es el tamaño de mi pantalla entonces más o menos ese sería un poco con lo que yo voy a jugar bien entonces como se vieron los primeros vídeos pues puedes coger plantillas de móvil plantillas de web plantilla de imprimir de película y vídeo etcétera entonces bueno incluso de obra de arte y el ilustración pero bueno en principio además para que se vea bien pues yo voy a coger el que pone web grande le doy y con esto ya me lo va a abrir bien entonces como siempre voy a ajustar el tamaño de cerrar este panel de aquí para explicarles y ahí dándole a la mano como siempre pues nos ajusta bien qué es lo que voy a hacer a continuación no ir por ventana y voy a sacar el panel que pone aquí apariencia que lo tengo aquí o como ven también me va saliendo aquí a la derecha si tengo las propiedades puestas pero por ejemplo si estoy en capas pues no puedo ver los dos a la vez entonces pues bueno puedo usarle bien entonces lo que voy a hacer ahora es dibujar un círculo cogemos la herramienta elipse y vamos a bloquear con el shift para que no para que nos salga un círculo perfecto como siempre y soltamos bien ahí le tenemos lo vamos a traer un poquito más al medio para que quede mejor y ahí lo tendríamos bien entonces ya nos fijamos en apariencia ya tenemos diversas cosas como por ejemplo nos pone el trazo el relleno que en este caso es blanco la opacidad que nos pone por defecto esto bien va a venir siempre en una forma por defecto entonces yo que haría aquí si yo por ejemplo digo ya es que le quiero quitar el trazo bueno si le quito el trazo evidentemente no se va a ver le doy aquí al ojo y en el momento que pinche fuera y deseleccione pues ya no se ve entonces ese sería el problema bueno si ahora vuelvo a pinchar aquí ya me viene y vuelvo a poner el trazo que quiero cambiar el relleno pues vengo aquí le busco un color y lo relleno yo del color que a mí me apetezca y podría así jugar con ello entonces todo lo que yo vaya haciendo me lo va añadiendo aquí por ejemplo si yo me voy ahora efecto y me voy a ir a por ejemplo pues a estilizar sombra paralela bien pues en sombra paralela lo que me va a hacer es una sombra es un poco aquí para que se vea nada previsualizar y como ven ahí ya sale una sombra tengo diversos modos de fusión puedo poner el que yo quiera luz fuerte luz suave superponer y luego jugar con estas opciones de aquí para yo para que me vaya saliendo pues puede ser que lo quiera más grande que tenga más desplazamiento que la opacidad sea más sea menos bueno y le daría ok lo bueno de esto es que él ya nos lo va añadiendo todas esas opciones aquí como ven aquí ya tengo la de sombra paralela en cualquier momento la puedo quitar entonces esto se parece bastante al tema de las capas lo que pasa que en vez de ir añadiendo aquí a capas que en principio sólo tiene digamos la opción de lo que yo he dibujado en apariencia nos van a ir saliendo los efectos que yo voy que yo le voy añadiendo y en cualquier momento los puedo quitar o los puede editar de ahí también luego aquí podría nuevos efectos desde fx que es lo mismo que lo que yo tendría aquí para ir buscando entonces yo puedo añadirle cualquier efecto que a mí me interesaría y decir oye pues me hace quiero ahora deformarlo no pues quiero inflar por ejemplo pues entonces ya vemos cómo hace el efecto de inflado puedo jugar para un lado para el otro hasta lograr mi objetivo y cuando lo tenga le daría ok entonces como ven aquí tengo otra vez el de inflar y así cualquier efecto que yo vaya poniendo pues nos iría nos iría saliendo no podrían venirme a la opción que yo quiera hasta encontrar lo que a mí me lo que a mí me apetezca lo que a mí me sirva también sirve para textos podemos hacer una prueba con un texto vamos a suponer que esto ya no lo quiero pues no lo podemos eliminar nos cargamos esta capa directamente y podemos borrar los efectos o como queramos bueno vamos a hacer una cosa la escondemos y así por si luego nos nos interesaría trabajar con ella y voy a hacer aquí le voy a hacer otra capa y aquí por ejemplo voy a meter un texto voy a esconder esto un momento aquí para que no me moleste y lo dejo aquí y ahora por ejemplo me voy a late y voy a escribir entonces ahí vamos a irnos aquí a propiedades para coger un tamaño más grande por ejemplo 72 para poder escribir ahora y ahora lo que voy a hacer es simplemente estirarlo de aquí para tenerlo más grande ahí lo tendría más o menos voy a tirar también un poco de aquí y le voy a poner una letra un tipo de letra voy a coger por ejemplo esta que pone vamos a ver hay una por aquí que me suele gustar a ver si la veo hazme font regular vale esa sería y ahora lo que voy a hacer es lo mismo usar el tema de la apariencia entonces aquí ya lo saco él me ha sacado el texto como hemos visto y tenemos caracteres opacidad etcétera etcétera bien entonces lo que yo voy a hacer es lo mismo si yo voy a haciendo algún efecto o lo que sea pues él me lo va a ir aplicando evidentemente a ello o sea yo aquí por ejemplo me puedo meter por la opacidad que viene y ponerle más opacidad o ponerle menos como ven pero tendríamos que lo vamos viendo luego también pues cualquier efecto de los que tengo por aquí si es aplicable a texto pues me valdría por ejemplo de antes de estilizar de sombra paralela pues me va a servir como ven para mi letra entonces puedo ir ahí jugando un poco con ello hasta poner la sombra donde yo quiera o sea tirar un poco para arriba un poco para abajo etcétera puedes enfocar más o menos color oscuridad lo que yo querría entonces como ven ahí ya me va saliendo lo que yo le he mandado y cuando ya deseleccionó totalmente pincho fuera pues como ven ahí ya tengo ya mi texto con los efectos que yo le he hecho entonces como ven me sirve para ambos y teníamos capas y recupero la otra bueno se pondría encima ahora eso me daría igual y estaría bien entonces ahora lo que vamos a ver es otra opción esto lo puedo cerrar o bueno ahora mismo es un poco indiferente lo puedo dejar por aquí vamos a crear un cuadrado en este caso vamos a ir aquí a rectángulo y con el shift como antes lo voy a dibujar ah bueno aquí me estoy equivocando porque al desactivo las capas voy a hacer una capa nueva para no tener problema y cojo así acá y lo tengo entonces él ya me lo ha hecho lo mismo me saca la apariencia del cuadrado y si por ejemplo el relleno pues como he hecho antes no me gusta pues digo oye porque lo quiero blanco o lo quiero de otro color pues lo pondría que el trazo lo quiero también lo quiero de otro color pues iría buscaría el color del que quiero el trazo lo que yo lo que a mí me guste pues iría poniendo y en principio pues no tendría más más historia etcétera vale entonces ahora lo que nosotros vamos a ir a ventana y vamos a ir a vamos a ver al que pone estilos gráficos bien entonces aquí en estilos gráficos vamos a tener esto seleccionado bueno ya lo teníamos entonces que yo voy a tener algún estilo gráfico que directamente en el momento que yo le dé aquí él lo va a adaptar a mi cuadrado he cogido este por ejemplo que me va repitiendo y si ahora voy aquí apariencia ven como me saca también el trazado este para yo poder cambiarlo en cualquier momento y lo bueno es que el relleno me viene el color del relleno que tendría esto las dos partes del relleno que tengo entonces podría ir cambiando también opciones pues pinchando aquí o lo que sea él ha mezclado como dos rellenos y luego por aquí tengo una pequeña biblioteca entonces tengo por ejemplo también pues yo que sé por ejemplo de aditivo para pincel con manchas pues por aquí me saldrían unos cuantos que puedo usar o tengo botones y rollovers pues podría decir oye pues mira me gusta este lo cojo y cuando vuelvo a apariencia como ven me ha añadido pues eso este relleno este segundo relleno tres cuatro rellenos todo lo que él necesite lo va lo va poniendo si me vuelvo otra vez a estilos gráficos pues tengo otros efectos artísticos efectos para garabatear bueno lo que yo quiero ir cogiendo hasta lograr el efecto deseado y como ven es bastante simple o sea tanto apariencia como efectos estilos gráficos perdón pues nos viene muy bien para nuestras formas etcétera etcétera aquí seguiríamos teniendo a ver vamos a cerrar aquí seguiríamos teniendo por aquí algunos más incluso yo podría crear mi propio efecto y luego guardarlo por ejemplo estos efectos de neón pues a veces los uso yo bastante que como ven lo que hace en este caso es la línea que es lo que yo tenía hacerle un color un como si fuera una luz de estas de neón iluminada o lo que sea lo tendría también texturas por aquí como ven una textura de ladrillo o diferentes está bueno no sé cómo se llama etcétera pues tendría yo para ir poniendo y como ver aquí puedo ir cambiando los también sin necesidad de volver al otro tendría prácticamente todo lo que hay y no tendría más problema que ir jugando con ello entonces podemos combinar las opciones que metemos en capas que sería digamos el objeto y los efectos de cada objeto en apariencia juntándolo con los estilos gráficos en principio en esta versión de 2018 pues también nos viene aquí ya directamente que lo podemos sacar de aquí por la apariencia viene como panel por defecto entonces pero sin versiones anteriores no lo tienen pues no tendríamos no tendríamos sin más para poder usarlo muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse ya si van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de bm informática y la guardia de bm cualquier comentario sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos muy bien muchas gracias y hasta el vídeo de mañana